De acá a mí Morales, somos de la Universidad Iberoamericana de México y nuestro equipo se llama Brain. Este proyecto consiste en seguir ayudando a los niños a que desarrollen sus habilidades cognitivas en zonas de desastre. Todo esto comienza utilizando nuestra red social Brain, la cual está dirigida para todo lo que son profesores y docentes. Entonces ellos comparten toda la información y toda la investigación que ellos hacen. Desarrollamos aplicaciones utilizando la tecnología del Kinect. Estas aplicaciones se instalan en un appliance, en un Brainbox, que es la caja que has visto, la cual contiene un Kinect, un CPU, una batería que es recargable y un proyector, un mini proyector. La idea es que nosotros mandamos estos Brainboxes a los refugios de las zonas de desastre con la idea de poder seguir desarrollando con los niños sus habilidades. Nosotros para diagnosticar esto, cuando hay una zona de desastre, mandamos un voluntario el cual nos brinda un diagnóstico con el número de albergues, cuántos niños tiene cada albergue, las edades, obviamente la localización, los lenguajes que se habla y basado en eso nosotros armamos un kit, el cual ya cuando entra en zona de recuperación, la zona de desastre, nosotros mandamos para poder empezar a implementar esto. Y al final nosotros tenemos un proceso de feedback, de retroalimentación, el cual es directamente ahí y tenemos igual un sistema de análisis de las aplicaciones, el cual Asusos nos ayuda para seguir desarrollando aplicaciones para un futuro y estar listos para futuras emergencias.